vaya gente continuamos con un vídeo más así andan yo solamente vine a grabar hoy no voy a trabajar no quiero acá anda jp hello baby como estas? ahí andan los abuelos trabajando nosotros no queremos y yo la misma que tampoco quiere llevándola ajá es que ahorita estamos platicando ya le voy a enseñar un poquito de la de la como se llama? de la milva vaya así como están la que está grabando es la heredera de todo esto vean pídanme en matrimonio y la ponga en nombre suyo pídanme en matrimonio para que sean herederos de todo esto requisitos requisitos que sea guapo requisito que sea guapo que tenga billuyo que tenga dinero un sugar daddy no tan viejo dice me muero y anda riéndose no tan viejo baby no quiere papá dice así está bien jp no 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 está bien no está bien así como? que tenga billuyo si me da risa ojo ah van jugando al centro vean su centro como siempre vamos a ir a grabar los ocuatacos? para comer no traje sal no siento porque te empaché en el estado de jute más que de empache no? subite allá vean al palo aquel porque vean las matas de mora no las vieron a grabar estas hechas las caminitas para la maestra de mama tenemos mora tenemos un chivo se ve atrás del fondo es de mora para ser fresco de mora ah pero ahí no hay no hombre no hay mira no hay bien mami tiene anonas negras el palo tenemos mora ya ven es fresco de mora tengo tengo ajá si Dios o la heredera le dije no yo donde están las mamás pepas del marañón como están haciendo el marañón ala caen y ahí nacen los palitos nuevamente son las mamás pero están negritas también es como les explicaba en la casa que está así se han arruinado es como una plaga y hay muchos chines dice la abuela baby 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 cuéntale dime que me amas miren que chivo ve hola ¿cuánto tenemos de milpa aquí? ¿cuánto es de milpa? cerca de dos manzanas cerca de dos manzanas es que siembra el abuelo para alimentar a todos esos marranitos que andamos aquí soy bien enano dos manzanas dos manzanas toma hay quini dos manzanas toma 32 tareas 32 tareas dice no es fácil no me escapó pobre ¿cómo es esto? o sea no digo que tengamos quístola pero mi papá le mete todo a sus ahorros a eso solo en la sembrada para sembrarla pagó 180 dólares hay gente que puede tener su pedacito de tierra pero si no tiene dinero no hace y las tres abonadas se le ha puesto como sus más de 500 dólares pintamos una casa y la primera abonada costó 400 dólares 400 dólares la primera abonada la segunda ha pasado con 300 cada abonada la segunda y la tercera 300 o el puño 300 dólares 600 y 400 solo hay 1000 dólares en abono solo en abono no libre por eso le digo desde el inicio sin ingresos solo como un ahorro verdad porque mi papá hace unos días vendió un granero de maíz que son 8 sacos y como está bien carísimo por primera vez en la vida lo vendió bien bien se puede decir entonces ahí sacó la tercera abonada ¿verdad papi? ajá o sea que de lo mismo guarda para volver a cosechar ajá en el siguiente año así que cuesta esto me están poniendo una inyección no es fácil qué viejita trabaja esta o sea que yo no hago esos focos de milpa con razón no cuento con ese capital ni ahorro todo está caro sí no sí vamos vamos de papas dan 7 papas sí por 2 dólares sí no me dice el aguacate que era que eran ¿qué? ¿a cómo eran? acora acora te daban 4 por el dólar hoy dan 2 ajá hoy 2 aguacates por un dólar con suerte con los negros pues a mí me han salido negros cada vez que he comprado por eso a las tortas y que no hay aguacate no les vamos a echar aguacate no sé si es frito con frijoles ¿los frijoles también? pues sin todo ¿vamos a ir allá arriba? vamos al jocote vamos a ir al jocote vamos JP garreadoras garreadoras esas hormigas te pican muy duro te puedes hacer pipí me llamo JP hola camarón te digo te invito a suscribirte a mi canal a mi canal y a mi aventuras por favor y te doy una galleta te amo igual aquí vamos a buscar los jocotes niños gente así que espérenos a ver cómo están ah el palito de ahí se secó el palo que les enseñé que estaba con los jocotes feos se secó así que perdimos esos jocotes mira debe ser la mayor mejor dale pues y aquí va el jote ya no lo vi pero que voy yo es que no me quedo rayado eso es el apuate el apuate este sí pica ay no tienen idea de cómo la mamá se perdió ella no tenía que bien de mandar en este surto se perdió la mandaron a dejar de salir y lloraba por el gusano en medio de un gran gusanero mami porque fue un tiempo cuando la milpa tuvo plaga horrible con gusano y lloraba y daba gritos pobrecita por eso William le cantaba pues por un caminito yo te fui a burlar muy lejos caminé al fin yo te encontré a tu por eso la molestaba no la vanes saludito le van cantando por un caminito ay el jocote es en el suelo dios mío que rico vean pues miren para que nos vamos a comer uy yo juro él no quiere que sepamos bien le vi yo vean el jocote porque no quería que supiéramos no quería que le damos un jocote sí mamá por Dios aquí se murió alguien no se ha muerto nadie loco se chocó con el jocote ajá quiero ver ponelo bien yo creo que chocó dice alguien a mal se lo quiere llevar está oscuro como está te dejó también yo no lo vio que dije pues no hay la verdad que no hay miren y esa solo cae solito está en este estos maduritos que están viendo están altos y yo me lo quiero matar lluvia muertito que ella se arruinó el palo también entonces y no sembramos palos de estos ya no hay que tan barro ya está arruinado miren este que ha traído ve granjo porjote volé hay sazones uno está llame sí uno está solo bien listo volé volé bien soldada la voz ando como soldada perdida bella española bella española anda hablando la bella que viene española anda hablando con su cuarto me siento española hostia que me ha pegado un susto ve vea no pero si no hay solo están verdes ay me dio una sazón que rico solo están verdes muero me dio uno sazón se dice porque tiene carnita bien rico no ves está arruinado ajá está arruinado que haremos ahora la montaña la montaña de ahí vamos 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 olvidas tu botella ya lo voy a pasar traerlo pero aquí solo venimos a traer la cruz aquí venimos a traer la cruz si no andan tan perdidos ¿verdad? no me mueve 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 la montajita está mejor no me mueve no me mueve el calor baby no me mueve el calor ¿listas ya? vamos a ver aquí va a traer la uña no nos metamos nosotros no va bueno me golpeé no le vas a mandar el video no que bajen las damas primero hasta llegar a la casa no lo voy a comer voy a recoger eso me lo voy a preparar con chile ay pobre dientes yo me voy a traer jugo de la tienda si de mi pisto como que es jugo buena buenísimo buen manjar bueno vamos a compartir hasta acá vamos a compartir hasta acá así que nuestro teléfono anda muriendo se dice jp así que gracias por acompañarnos en estos videos les agradezco por llegar por llegar hasta acá y nos despedimos así mostrándoles un poco de lágrima ¿qué? dos de pila vale así que hasta la próxima nos vemos adiós que Dios me lo bendiga adiós gracias gracias gracias